La eliminación de Uruguay nos dejó la imagen de Luis Suárez llorando desconsoladamente en el banquillo al ser este su última copa del mundo, pero el delantero Charrua no era el único que se despedía, su compañero de ataque también lo hacía y con una tremenda bronca, te estoy hablando de Edinson Cavani que fue el protagonista de la polémica jugada que pudo haber cambiado la historia para Uruguay. Falta en el área sobre Cavani, un posible penal que el árbitro no pitó, el VAR intervino llamó al juez del encuentro para que lo revise pero a pesar de ver las imágenes no se pitó el penal que de convertirlo en gol Uruguay clasificaba porque se quedó a un solo gol de los octavos de final, la bronca y por supuesto la indignación de Cavani era tan grande que no pudo contenerse y se desquitó con el monitor del VAR, pasando al vestuario le dio un golpe y tumbó la pantalla del video arbitraje, un hecho insólito que no hemos visto nunca y que demuestra la brutal bronca del delantero Charrua. La fase de grupos terminó de manera oficial este viernes con la derrota de Brasil ante Camerún por la mínima y con la victoria y clasificación de Suiza ante Serbia. Con este último grupo se confirma cómo quedan los cruces para los octavos de final, Países Bajos se enfrentará a Estados Unidos, Argentina de Messi contra Australia, Japón Croacia y Brasil Corea del Sur, esos encuentros en una llave. Al otro lado nos espera Inglaterra, Senegal, Francia, Polonia, Marruecos, España y por supuesto Portugal frente a Suiza. Así han quedado los cruces de octavos de final y los posibles enfrentamientos que podríamos ver para cuartos y semifinales, con este cuadro nos queda claro que un Argentina-Brasil podríamos verlo hipotéticamente en semifinales.